El día de hoy vamos a visitar el cañón del río Güéjar. Iniciamos nuestro viaje desde la ciudad de Villavicencio, pasando por el municipio de San Martín de los Llanos, también por el puente Alcarabán, que se encuentra sobre el río Ariari. Durante el recorrido de aproximadamente tres horas y media hacia el municipio de Mesetas Meta, podemos divisar los hermosos paisajes que nos entregan los llanos orientales de Colombia. Estando en Mesetas, nos dirigimos hacia la agencia Turen para posteriormente ser trasladados hacia el inicio de nuestro recorrido sobre el cañón del río Güéjar. Estando al pie del río, nos colocamos todos los elementos de seguridad para una mayor protección durante el recorrido. Y nos dirigimos al río para una charla técnica y un ejercicio práctico. Cuando el guía termina la charla, iniciamos nuestra aventura sobre los rápidos del río Güéjar. Les quiero pedir disculpas sobre el sonido de algunos videos, ya que la cámara iba metida sobre la carcasa de protección, por eso algunos videos se escuchan un poco mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo muy particular que tiene el cañón del río Güéjar es que no todo el recorrido es sobre rápidos. El río se va intercalando entre partes muy tranquilas y los rápidos como viene a continuación. De las cosas que más me gustaron de este paseo es la gran cantidad de cascadas que encontramos durante este recorrido. La actitud y las vibras que se sienten durante el trayecto con otros grupos es algo muy bacán. ¡Suscríbete al canal! 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 En este momento nos encontramos en la parte más estrecha del cañón y para mí una de las más bonitas de todo el recorrido. Luego de pasar por la parte más estrecha del cañón Nos encontramos a la famosa formación rocosa Conocida como el Titanic Su peculiar nombre viene del gran parecido Que tiene con el barco Titanic Siguiendo con nuestro recorrido Nos encontramos con unas aguas muy tranquilas Conocidas como las piscinas del Wehar También nos encontramos con diversas cascadas Para refrescarnos un poco durante este trayecto Este tramo del recorrido es conocido como el Valle de las Hadas Ya que la caída de agua simula que las gotas caen en cámara lenta Y nos encontramos en la primer piscina del Wehar En la cual podemos hacer chalequismo ¡Suscríbete al canal! Un consejo que les quiero dar es que por favor no dejen de visitar el cañón del río Wehar Les aseguro que va a ser una de las mejores experiencias que van a tener en toda su vida Porque en los videos no podemos dimensionar la magnitud de tanta belleza que encontramos acá en el cañón del río Wehar Durante esta aventura siempre vamos a descubrir cosas más bonitas como esta cascada Saliendo de la cascada volvemos a ingresar a la balsa para continuar con nuestra aventura El cañón nunca nos va a dejar de sorprender durante un trayecto Ya que siempre tiene algo nuevo que mostrarnos Este recorrido que estamos haciendo a pie es para conocer otra de las cascadas internas que encontramos en el cañón Y en mi concepto es la más bonita de todas Y llegó el momento de devolvernos a la balsa para continuar con el tramo final de nuestro recorrido Esta es la segunda y última piscina en la cual podemos hacer chalequismo y relajarnos un poco antes de finalizar la aventura Nuestra visita en esta joya escondida está finalizando Espero que el video haya sido de su agrado y por favor no olviden suscribirse Acá les de unas pequeñas tomas aéreas del cañón que fueron tomadas desde el mirador del indio acostado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video